Hola que tal, yo soy Klauma Locotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar viendo como hago este maquillaje Bueno, quiero contarles que quería compartirles en este diciembre maquillajes para fin de año o navidad, para las fiestas así que chicas, los hice o hice este con productos completamente colombianos no importa si tú no eres de Colombia, básicamente es tener en la mente que de todas las marcas que hay en tu país puedes seleccionar varias y mezclarlas y hacer algo bonito o agradable a la vista, ¿me entienden? quizás no es el maquillaje más espectacular, quizás no es el más profesional porque obviamente saben ustedes que yo solamente soy una aficionada pero pues vamos a quedar lindas y pues nada, agradables este video es en colaboración con Dianis Delca y espero que la conozcan y quien no la conozca por favor vaya a su canal en la caja de información van a encontrar el link a su video y al final del video van a encontrar también un botoncito, una ruedita para ir a su canal y suscribirse inmediatamente hacia unos videos espectaculares ahí los dejo con ella hola, hola a todos, ¿cómo están? mi nombre es Dianis Delca y soy del canal Menta Coqueta en mi canal puedes ver video tutoriales sobre manualidades, DIY, bisutería, nail art y belleza te invito para que te pases por allá y para que seas parte de esta comunidad obviamente después de haber visto el canal de Clau Melocotón y el video que hicimos en colaboración es un video muy especial porque hicimos un video teniendo en cuenta la temática de navidad y mi propuesta son estos copitos de nieve están súper fáciles de hacer y los puedes poner en el arbolito de navidad, en una corona, en la puerta o para regalar también me puedes seguir en mis redes sociales como arroba dianisdelca y recuerda aquí en youtube mi canal se llama Menta Coqueta por allá los espero, chao ¡Gracias! 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 Bueno, cuéntame en los comentarios por favor como te pareció este video y recuerda que de este lado de acá te dejo el video de Dianita y uno sugerido mío abajo están las rueditas para que vayas y te suscribas a nuestros canales besitos y abrazos y que tengas un lindo fin del 2017 ¡Chao!